No vivo por ti Si Vagovit fuera un shampoo, ¿cómo crees que sería? Me cuidaría la piel del cuero cabelludo Lograría que mi pelo se vea increíble Tendría los ingredientes naturales más exclusivos Haría que mi pelo se vea saludable Con toda la ciencia de un laboratorio como Vagovit Llegó Vagovit Capilar La primera línea que actúa sobre la piel del cuero cabelludo Y el largo del pelo en forma simultánea Ya eras fanática de Vagovit Imagínate ahora que me deja el pelo así Proba el nuevo Vagovit Capilar y sorprendete Hoy en Fugitiva ¿Quiénes son los invitados? ¿Qué está haciendo ella aquí? Ella se metió sola en mi camioneta Pero de haber sabido que la golpeaba, la secuestraba Su esposo es nuestro socio Entonces dejemos quemarte a su esposa Para que podamos contar nuestro dinero honorablemente ¡Papá! No me vengas con eso, Tajir ¡Kaneli! ¿Estás listo, pequeño lobo? Volvió a escaparse ¡Te voy a ganar, mamá! ¡No, yo voy a ganar! ¡No, yo! Tengo miedo que se rompa la esperanza ¡Dame a mi esposa! ¡Respira! ¡Y salta! Hoy, Fugitiva Llegó un nuevo movimiento Siento puñales mientras cocino No hay onda Tiene que estar más dorada Podría estar un poco más prolijo Plato tipo de spa Sin particular atención Hoy, Masterchef Celebrity con Santiago del Moro A las diez y media de la noche Por Telefe Llega una divertida historia de amor No tendré que casarme con Severset Si encuentro un trabajo, ¿cierto? Exactamente Necesito un buen trabajo serio Y que esté bien visto por la gente Tu contrato más largo ha sido de solo tres semanas Tenemos un espía en la empresa Podría ser cualquiera de ustedes No estoy entendiendo Pues, cualquiera podría ser El que no lo entienda Puede irse Ay, será mejor que me vaya Vamos a tener una reunión en cinco minutos ¡Ay! ¿Sanem? Señor Yan ¿Estás bien? Creo que estoy bien Muy pronto Soñar contigo Por Telefe Nuestras vaginas tienen mucho para decir Todas tenemos rutinas que nos hacen bien Pero tu vulva y tu vagina ¿Qué lugar ocupan? Laboratorio Elea desarrolló Evagina Su primera línea de cuidado específico Para tu zona Vulvo vaginal Un jabón líquido que limpia E hidrata en profundidad Y un gel lubricante Con ácido hialurónico Para dejar atrás la sequedad vaginal Y aumentar la firmeza Y la elasticidad Evagina es una nueva línea de cuidado Pensada para nosotras Y nuestras vaginas Nuevo Evagina Animate ¿Clave? Hepatalgina Ragazzi Sabemos que el hígado Es responsable de producir la bilis Para que los alimentos puedan digerirse Pero hay un tema Que a veces el hígado No llega a liberar suficiente bilis ¡Exacto! Y eso Nos genera pesadez Y malestar 30 o 40 gotas de hepatalgina Ayudan al hígado A aumentar su producción Alcaucil Bordina Zanahoria Mentol Todos ingredientes naturales ¡Bravísimo! La clave Es hepatalgina Sentite siempre bien Llegaron los piojos Y para exterminarlos Llega la nueva tecnología De No Pusil Nuevo No Pusil Touch Un arma letal Para exterminar piojos En 54 segundos Innovador aerosol Por contacto Tecnología antiadherente De liendres Y 100% De efectividad Nuevo No Pusil Touch El No Pusil del futuro En todas las farmacias Del país ¿Te pasó de sentir pesadez Hinchazón Y hormigueo en las piernas? De mirarte y decir ¡Uy! ¿Cuándo aparecieron Estas varices y arañitas? Mi médico me explicó Que las venas Tienen válvulas Que cuando no cierran bien Hacen que la sangre Se estanque Me dijo que tome CDP Flevo Y a circular Sus comprimidos Masticables Con acción flebotónica Y antiinflamatoria Le devuelven La correcta circulación A las venas En solo 8 semanas Recuperá la salud De tus piernas Con CDP Flevo Cándida vaginal Es importante también saber Por qué se genera No, espera, espera Déjame a mí A ver El uso de ropa muy ajustada Duchas vaginales Antibióticos Tenés un 10 El 10 Hoy se lo lleva a Vaquer Nuevo Vaquer Gino Una cápsula Una dosis Un día Para terminar con la picazón Irritación Y el flujo causado Por la cándida vaginal Nuevo Vaquer Gino Clavos en la cabeza Mazazo en la rodilla Nudos en la espalda Todos los dolores desaparecen Cuando aparece Geniol Sus comprimidos De liberación inmediata Liberan la máxima Concentración de paracetamol Para un alivio rápido Y fuerte Con Geniol El dolor desaparece En 3 2 1 Un espíritu salvaje Somos la hierba mala Que nunca muere Jamás Será domado 1 2 3 Va Pelo verde ¿Sabes para quién Trabajamos nosotros? Para vos Que parado Me hagas a poner loco Este jueves El Podro Lo mejor del amor A las 10 y media De la noche Por TELF La canasta de la COPE La mejor aliada De tu economía Manteca tonadita De 200 gramos 139 pesos Cooperativa Obrera Amo tejer Pero la artrosis Me paralizaba las manos Era un dolor insoportable Me sentaba En una silla bajita Y le tenía que pedir A mi señora Que me ayude a levantarme Solo el que lo vive Lo puede entender Llegó Infiltrex Nutrición para tus articulaciones Colágeno tipo 2 Que ayuda a proteger el cartílago Y curcumina Que ayuda a disminuir el dolor Con Infiltrex Volví a hacer lo que me gusta Nuevo Infiltrex Volví a moverte Este verano Las mejores ofertas Están en Musimundo Aprovechá y llévate Estos mejores productos Seleccionados Con un 25% De descuento En hasta 24 cuotas fijas Y empezá a pagarlo Recién en marzo Solo con Crédito Musimundo Parte de tu mundo Vos te la pasás hablando De la Eva Copa Me dicen Y sí Es que no la sentís Literal La tengo puesta ahora Créeme Que te va a pasar lo mismo ¿Sabés lo que es No gastar más en toallitas? Eva Copa es otra cosa man O sea de verdad Necesito que la uses Vos que me decís todo el tiempo Hacé esto Hacé aquello Dame vuelo una vez a mí Animate el cambio Con Eva Copa Picaduras, quemaduras de sol Y sarpullidos Se alivian con una caricia De Caladril Su fórmula calma el ardor Y la picazón al instante Mientras regenera la piel Caladril Caricias que alivian A toda la familia No saben lo que mejoré De las hemorroides Ay, hablamos largo ¿Por qué? Parece que está mal Decir que tenés hemorroides ¿Vos sabés lo que es Vivir con ese dolor? Esa picazón ¿Casi vas al baño? Ay no, nena, qué mal Les puedo explicar Lo que me cambió contractil Y ni bien lo empecé a tomar, eh Contractil Cápsulas Alivia las hemorroides Desde adentro Sus tres ingredientes Con efecto flevoconstrictor Alivian la picazón El dolor y la inflamación Desde la primera toma Contractil Cápsulas Alivio desde lo profundo Clavos en la cabeza Masazo en la rodilla Nudos en la espalda Todos los dolores desaparecen Cuando aparece Geniol Sus comprimidos de liberación inmediata Liberan la máxima concentración de paracetamol Para un alivio rápido y fuerte Con Geniol El dolor desaparece en 3 2 1 Iván Iván Lizy ¿Sos vos? Hacemos tus empanadas con rinde más Más vale Le agrego rinde más a la carne Porque viene con vegetales y condimentos Y te olvidás de picar Sí Súper fácil, ¿viste? Me llevé repulga a marzo El sabor está increíble Te pongo un 10 Cocinar con rinde más Es una pavada Comprobalo vos también Con rinde más Cocinar cuesta menos Nuestras vaginas tienen mucho para decir Todas tenemos rutinas que nos hacen bien Pero tu vulva y tu vagina ¿Qué lugar ocupan? Laboratorio Elea desarrolló Evagina Su primera línea de cuidado específico Para tu zona Vulvo vaginal Un jabón líquido que limpia E hidrata en profundidad Y un gel lubricante Con ácido hialurónico Para dejar atrás la sequedad vaginal Y aumentar la firmeza y la elasticidad Evagina es una nueva línea de cuidado Pensada para nosotras Y nuestras vaginas Nuevo Evagina Animate Llegó Ratizalil CBD La primera crema con canabidiol Aprobada en Argentina Todas las propiedades del canabidiol De alta pureza Concentradas en Ratizalil CBD Llegó un nuevo movimiento Y tu cuerpo lo empieza a sentir Llegó Ratizalil CBD Encontraron todas las farmacias del país Bueno, vamos a brindar Por la amistad Por la vida Pensá en mí Me casé Me separé Mi hija vive a 400 kilómetros Si vos querés que te haga una sesión ahora Hablá con tu vieja Hoy recibí una noticia Que va a cambiar todo ¿Me voy a morir? Y estoy juntando fuerzas Para contárselo a los chicos Mis amigos ¿Te sacaste una foto? El primero de nosotros Muy pronto Por Telefe ¿Te sacaste una foto? ¿Te sacaste una foto? ¿Te sacaste una foto?